Vamos a ver ahora los conceptos básicos de Javascript. Esto lo vamos a dividir en dos partes, porque Javascript es un poco más complicado que HTML y CSS. Hay que tener en cuenta que Javascript es un lenguaje de programación interpretado, lo interpreta el navegador, y fue desarrollado inicialmente por Netscape. Actualmente Javascript utiliza una implementación que es la ECMAScript 6, pero el problema de ECMAScript 6 es que no todos los navegadores leen esto actualmente. Entonces, para que nosotros podamos escribir código Javascript con el ES6, ES6 sería lo mismo que el MAScript 6, debemos de transpilarlo, debemos de hacer un cambio de este ES6 al ES5, que es el previo, que es el que leen todos los navegadores. Entonces, para eso vamos a utilizar el transpilador Babel. Voy a comentar que se llama ECMAScript, porque ECMAS es el nombre de una asociación europea de fabricantes de computadoras, que es una organización sin ánimo de lucro que se encarga, entre otras cosas, de regular funcionamiento de muchos de los estándares de la industria, y no solo de Europa, sino de otras partes del mundo. También comentar que cuando hablamos de ECMAScript 6 y hablamos de Javascript, básicamente se está hablando de lo mismo. Simplemente hay que saber diferenciar en que el primero, o sea, el MAScript, es un estándar, que es el que define cómo debe funcionar este lenguaje, y lo que es Javascript sería la implementación de este lenguaje, que es la implementación de lo que nos indica ese estándar. Después, algunas cosas a tener en cuenta de este lenguaje de Javascript, es que es un lenguaje de tipado dinámico, esto quiere decir que no hace falta declarar el tipo de datos en las variables. Vamos a abrir aquí una consola, aquí podemos programar con Javascript y poner algunos ejemplos. Si habéis programado en otros lenguajes, por ejemplo, para crear una variable entera, tenéis que ponerle el tipo. Tenéis que poner que INX va a ser igual a 23. Aquí en Javascript, al ser de tipado dinámico, esto no es necesario. Tú puedes crear una variable V1, que sea un número, o puedes crear una variable V2, que sea una cadena. V1 será de tipo número, y V2 será de tipo string. No hace falta declarar la variable. Vamos a comentar ahora lo que es el scope. El scope no es nada más que el ámbito, donde diferenciamos entre ámbito global y ámbito local. Aunque esto es solamente en Smascript 6, porque en Smascript 5 todo era global. Antes lo que se hacía en Smascript 5 era definir las variables con var. Y toda variable definida con var es global. Al igual que en Smascript 6. Ahora lo que tenemos es otra nueva palabra reservada, que es led, con la cual vamos a poder definir variables locales. Entonces, vamos a ver lo que es la diferencia entre global y local, y cuando podemos acceder a una u otra. Para empezar, también hay que saber qué es un ámbito. Un ámbito no es más que todo lo que esté metido en llaves es un ámbito nuevo. O sea, si tenemos esto aquí, por ejemplo, la variable D, que va a ser una variable que se va a llamar dentro, está dentro de un ámbito. Si nosotros intentamos llamar esa variable D desde fuera, no vamos a poder, porque esta variable D está dentro de un ámbito. Y al estar nosotros fuera de él, no se puede acceder. ¿Qué pasaría si nos creáramos una variable con var que se llamase D2? Pues en este caso, al ser una variable global, sí que podríamos acceder a ella. Así que lo recomendable aquí es utilizar lo mínimo posible var, para no tener un montón de variables globales que estén ahí y estén ocupando memoria. Vamos a pasar ahora a la parte de los array arguments, que esto es básicamente utilizar arrays como argumento, pero sin necesidad de declararlo en una función. Por ejemplo, si nosotros tenemos una función hola, en la cual no definimos nada, pero vamos a imprimir arguments, si nosotros llamamos a esta función hola, en principio no tenemos argumentos ninguno, porque la hemos llamado sin argumentos, pero si la llamamos con diferentes argumentos, los vamos a tener dentro de la palabra reservada argument, que es la que va a llamar a los argumentos, aunque no los tengamos definidos previamente en la función. Otra característica de MyStreet6 son las funciones anónimas, que serían funciones sin nombre. O sea, lo mismo que hemos hecho antes, pero sin el hola. Vamos a hacer lo mismo, lo mismo, lo mismo, con la diferencia de que estas funciones, una vez nosotros las creemos, que es una función, es una función, que es una función. Si, me he estado dando un error, no sabía exactamente por qué. Hay que meterlas entre paréntesis, estas funciones anónimas, una vez creadas, se pierden. entonces lo que si podemos hacer es ejecutar esta función antes de que se pierda por ejemplo llamando a los argumentos de antes entonces estamos creando una función y a la misma vez que la estamos creando la estamos la estamos llamando y cogeríamos los argumentos 123 y w